Los que lleváis tiempo conmigo y me conocéis, sabéis que me encanta aprovechar las distintas estaciones del año para elaborar mis propios alimentos. Evidentemente no los puedo hacer todos, ojalá pudiera, pero los que están a mi alcance, pues claro que sí. Con el viento y el frío típicos de esta época son las condiciones meteorológicas perfectas para madurar embutidos. Eso sí, que estén bajo techo para protegerlos de la lluvia, de las rociadas o de las heladas. En el canal ya tenemos varios embutidos subidos. Os lo recuerdo, tenemos caña de lomo, salchichón, chorizo. Y en esta ocasión vamos a elaborar dos salamis condimentados de dos maneras diferentes. Muy sencillos de realizar y quedan buenísimos de sabor. ¿Queréis saber cómo los preparo? Acompañadme, que comenzamos. Por aquí ya tengo preparados los ingredientes. Y aquí, en este primer plano, estáis viendo la carne de cerdo que he escogido. Os recomiendo que sea de muy buena calidad para obtener un fiambre extraordinario. Y que tenga un mínimo de un 20% de grasa para que no salga muy jugoso. Esta carne la voy a condimentar con sal, ajo en polvo, pimienta negra y un poquitín de vino blanco. La carne la voy a picar a cuchillo muy menudita. Mirad que menudita hemos cortado la carne. Añadimos los condimentos. La sal, pimienta negra, ajo en polvo y por último el vinito blanco. Cuando sintamos en nuestras manos que la carne está pegajosa, la tenemos lista. Y ahora, pasamos a embutirla. Y ahora, pasamos a embutirla. Para embutir la carne voy a utilizar en esta ocasión tripa de colágeno. Que atención, esta tripa no hace falta remojarla. La carne la va a utilizar en la carne, ajo en polvo y por último el vinito blanco. Pinchamos las tripas con una aguja para eliminar las bolsas de aire y para que el embutido cure mucho mejor. Los cuelgo en el patio trasero. Es el lugar más frío de mi casa porque tiene orientación norte. Además, es un porche que lo tengo techado. Los dejaré así curar el tiempo necesario. Como estáis viendo, la carne que he escogido. Esta pieza de aquí es cinta de lomo de cerdo. Carne más magra. Y esta carne de aquí, que ya tengo picadita, es secreto ibérico. Una carne más grasa. Lo suyo es combinar una carne más magra con otra más grasa. Así nos saldrá un embutido espectacular. Esta carne la voy a condimentar con muy poquitos ingredientes. Tenemos por aquí sal y pimentón rojo. Podéis escoger el pimentón rojo normal, que es el dulce, el picante, el ahumado. O incluso hacer una combinación de varios de ellos. Y si tenemos en casa humo líquido, le pondremos un poquitín. Y una cucharadita muy pequeñita de humo líquido, pero este ingrediente es opcional. La carne la tenemos muy pegajosa, la embutimos. Utilizo de nuevo tripa de colágeno. Lo pinchamos con una aguja para vaciarle el aire. Lo pinchamos con una aguja para vaciarle el aire. Lo pinchamos con una aguja para vaciarle el aire. con la temperatura de mi hogar me tardaron unas tres semanitas en curar sabremos que están listos cuando los tocamos y están duritos ya estarían listos para ser degustados y saboreados por nosotros mismos y bueno como siempre también os digo es muy importante la calidad de la carne que escojamos y que también tengáis presente el tanto por ciento en materia grasa así tendremos unos embutidos muy tiernos y jugosos y por supuesto libres de cualquier producto químico tanto de nitratos, de nitritos de conservantes, de colorantes es un alimento 100% natural y lo podemos consumir con toda la tranquilidad del mundo espero que os haya gustado muchísimo y si es así no te me vayas y dadle a un me gusta enorme de grande así nos ayudarás a subir más contenido adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!